Vamos a llevar a Kima y todo lo que toque va a ser comprado por sus padres. Todos estos juguetes llevan en solo un minuto. Kima. ¿Por qué no dejas de tocar las cosas? Dios mío, Dios mío. No, no, no lo hagas a Kima. Ahí va. Llegamos al pasillo de las cosas grandes. Qué miedo. Kima no. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con eso? No, 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 no. Tenemos el total de lo que fue por todo esto. ¿Quieren saber cuánto fue? ¿Están preparados para saberlo? Dios mío. Fue un total de... Esa niña va a tener muchos regalos. Mi amor, ¿estás lista? Lista para comprar muchos. ¿Estás lista? ¿Quién habla, hija? ¿Quién habla? A ver, platica ahí. Bueno. Ay, qué hermosa. La loca, la loca, la loca. ¿Qué hay ahí o no en la boca? Ah, es galleta. ¿Tienes amistad? Hola, Team Hooky. Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo. Están muy bien. Y si es la primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos, familia Hooky. ¡Los! ¿Qué dijiste, mi amor? ¿Qué dijiste, mi amor? Quima acaba de inventar un nuevo saludo para Team Hooky. Es algo así. Y ahí es parte del saludo. Así mero. ¿Así? ¿Sí era así, verdad? ¿Sí? Sí, sí era así. Sí, qué hermoso. Sí era así. ¿Cómo era, mi amor? ¿Cómo era? ¿Cómo dijiste el saludo? ¿Qué más? Dale un beso, pues, para que inicie este video con toda la actitud. Dale un beso, dale un beso. Beso, 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 mami, beso. ¡Ay, qué hermosa! Like por ese beso. Las cosas no son gratis en esta vida. No, no, no. Y menos de Quima. ¡Familia! ¡Estamos en Las Vegas! Estamos vacacionando. Todavía seguimos festejando el cumpleaños de la lindura mayor, de este ser tan especial en mi vida. Ojalá y nadie se ponga celosa con esto. Mira cuánto amor nos damos. Y ella tirando a besar a la cámara. ¿Ya está maturando, a hija? ¿Ya podemos abrazarnos? No. ¿No podemos abrazarnos todavía? Mami. Uy, tiraste a tu papá y le dolió. Dale un abrazo. Pídele perdón. ¿Por qué lo golpeas? No te está haciendo nada. Ay, qué hermosa. Ay, pero ¿a qué abrazaron los tres? Vente. Somos una familia feliz. ¿Verdad, mi amor? Vente. Oigan, pues como ya se los dijimos, estamos en Las Vegas. Sí. Y se acerca Navidad. Se acerca Navidad. La segunda Navidad de esta pequeña criatura del Señor. Le emociona mucho, como pueden darse cuenta. Qué flojera. Bueno, ella todavía no entiende. No sabemos qué hacer. Estamos pensando sobre lo de darle la ilusión de Santa Claus o no. Yo siento que todos los niños tienen que tener esa ilusión. Sí, pues es que la Navidad de esta cuenta de eso, de la ilusión. No puedo negar que un par de años sí me emocionaba porque creía... Que Santa te llevaba los regalos hasta tu pinito. Pero ahora todo cambió. Le toca a ella. Estuvo buena esa. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer, mi amor? El día de hoy vamos a llevar a Kima a una juguetería y ella va a escoger sus juguetes. Todos sus juguetes. ¿Escuchaste, hija? ¿Escuchaste eso? Mami, ¿te importa? ¿Te importa un poco? No digas nada si no te importa. Así es, amigos. Vamos a llevar a Kima. Y todo lo que toque esta mujer, esa pequeñita, el día de hoy va a ser comprado por sus panas. Lo que toque. Por Santa. Por Santa. Sí, sí, Santa. 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 Deja de Santa, ¿eh? Escuchate. Santa Clota. Vamos a comprar los regalos. Nosotros normal los vamos a echar al carrito y... Y se los vamos a dar a Santa para que... Le vamos a pasar las facturas a verlo para que nos reembolse. Oigan, pero vamos a llevar a Kima todo lo que toque lo vamos a comprar. Sí. Esperamos no se agarre tocar todo porque... Uy, Michael. Oigan, y no se preocupen que obviamente vamos a llevar la protección necesaria. Vamos a ponerle guantes, la vamos a desinfectar y le vamos a desinfectar todos los juguetes que ella toque. Es importante eso, es demasiado. Y pues bueno, yo creo que podemos proseguir. ¿Podemos irnos? Yo estoy emocionada. Vámonos, vámonos, Kima. Vámonos. Vente, vámonos. Jugando, feliz. Mi amor, vámonos, vámonos por juguetes. Vente, vámonos por juguetes, amor. Adiós, diles, adiós. Adiós. Bueno, mentira, no. Te van a acompañar. Nos vemos en la tienda. Mejor diles, ven, ven. Vengan, vengan, vengan. Dile, ven. Vengan con nosotros. Vengan, acompáñennos. Dale un beso, mejor. Dale un beso. Un beso, un beso. No, tapó la cámara, tapó la cámara. Tapó la cámara para hacer un corte. Otra vez, tapa la cámara. Otra vez, otra vez. Bueno, nos vemos. En la juguetería. ¡Woo! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vente, vamos, vamos para acá. Ay, qué hermosa. Dale un abrazo, dale un abrazo. Dale un abrazo, hija, un abrazo. Ay, qué bonita niña. También ese. ¡Bravo! Va a tener Navidad, pero nos va a quitar la de nosotros. Vamos a estar muy gastados después de esto. ¿Sí? Ok, también este, mi amor. Pues ya. ¿Este? ¿Sí? Ok. A ver, vamos a buscar otro. Mira, busca más. Vente, 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 vente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Vos a ver más? Vente, vente, vente. Vente, 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 mira. ¡Ven! ¡Mira! ¡Guau! ¡Amor mí! Aquí hay muchos más. ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Guau, mamá! ¡Mola! ¡Mira este con la carriola, mami! Y ya tocó la gemela. Ya tocó la gemelita. Se van, se van las gemelas. ¡Mola! 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 ¡Mira, mamá! ¡Qué hermosas! ¡Guau, traen su chupón también! ¡Bien! ¿Las echamos al carrito? ¡Sí! ¡Woohoo! La risa, la risa. Bueno, vamos a echarlas, ¿sí? Sigue escogiendo más. Más, más, mi amor. Más. ¿Esa también? Bueno, esa, esa, esa. Ven. Agárrala, pues. Sí, ya vio otra. Sí. No la toques, no la toques. No la toques. Está muy cara, está muy cara. No la toques. No la toques. No. No la tocó. Es la misma suesta que ya tocaste. Sí. Ya tocó. ¡Mamá! Esta es tuya también. También tuya. ¡Mona! ¡Bravo! ¡Mona! Es que lo que Kima quiere es que ya saquemos estas monas. Ya quiere jugar con ellas. Pero uno entiende que las tenemos que apagar primero. ¡Muy, sí! 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 Esa ya te la llevamos, ¿no? No, esa no, ese es el nuevo. ¡Muy, no! ¡Vámonos, pues! ¡Ya es tuya! ¡La mona! Ella la tocó. ¿Ya la llevamos? ¡Ay, no! ¿Por qué no dejas de tocar las cosas? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas aquí más! ¡Mira allá! ¡Allá! ¡Allá las monas! Oigan, pues, es un poco pesado cargar los juguetes de esta señorita. Pero, pues, ella sigue tocando y tocando y tocando. Sí, tocando y tocando. A ver, hija, ¿qué más quieres tocar? ¡Oh, Dios! ¡Ya! ¡Bravo! No es la misma, ¿no? No es la misma, échala. ¡Mona! ¡Bravo! ¡Vamos por otro postillo! ¡Mona! 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 Entiéndanlas. Una niña no sabe. No, ella no sabe. Ella quiere ya las cosas, pero no entiende aún. ¡Mona! 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 Vamos a buscar más juguetes. ¡Lo tocó! Sí, yo lo quería. Llegamos al pasillo de las cosas grandes. ¡Qué miedo! Ok, tocó las dos cosas. Tocó esto que es como un sol. ¡Ay, ya tocó todo esto! Pero esto no, esto es cloro para que lo queremos. ¡Ah, la pelota! Tocó esto que es una canasta de pasta. ¡Dios mío! No puedo creerlo. Esta niña nos va a dejar en la ruina. En la quiebra. Mira, mira. Mami, mira. Ese ya lo tienes, amor. Ese sí lo tienes, mi amor. Lo tienes en la casita, mi amor. Acuérdate. Mami, mira este unicornio. Como esta vellina. ¡Lo tocó, Dios santo! ¿Qué tocó? Este. También ese gato tocó. Súbete hija, a ver. Súbete ahí, súbete ahí. No, no. Este ya lo agarramos. Este ya está. Pero usa esos juguetes. No, definitivamente tenemos que aprovechar que aquí vamos a tener tantos juguetes para hacer una donación a una fundación de niños. Sí, así es. Y regalar muchos juguetes. Es entretenida ahí. ¡No! ¡No! Tenías que tocarlo. Mira lo que tocó. ¿Qué más tocó? ¡Ay, ay, ay! Agarró eso, todo eso. ¡No! También tocó... ¡Ay! Bueno, Sima tocó esto. Tocó este. Ya tocó otro. Tocó esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Kima? ¿Kima? ¿Por qué? Vámonos, ¿qué es lo que acaba de tocar? ¿Qué es esto? Dios, no. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¡No! ¡Ya dejé de tocar cosas! ¿Y por qué vamos a finalizar con este video? Sí, adiós. Porque Kima de plano nos va a dejar en la ruina. Luego, ¿cómo nos regresamos a nuestro parque? ¡Ay, no es cierto! Vamos a darle un minuto más a Kima. Solo uno más. Empieza a contar desde este momento. Un minuto más. No le hace mal a nadie, así que hay que dejarlas a dar un minuto. Un minuto nomás. ¡Listo, adiós! Un. Mi. Nú. Tó. En el YouTube se fue. Rápido, mamá. ¿No piensan que lo disfrutamos? ¿No? Se acabó tu tiempo, mi amor. Llevas muchos juguetes nuevos. Ahora sí, vamos a pagar y ahorita les contamos cuánto va a ser. Si ya más o menos tienen un cálculo en su mente, comenten cuánto creen que va a ser y el que le atine se va a ganar un juguete de Kima. Sí. ¿Qué más le haya gustado? Vayan comentando y ahorita que ya nos den la cuenta. Les enseñamos el chiquete. Vámonos. Ay, tuve un infarto, amigos. Sigue tocando, pero ya no acabó tu tiempo. No, 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 no. por la cantidad muchísimas cosas y demasiado grandes y yo creo que van a ser como cuatro carritos solo veo como siguen y siguen echando cosas oigan pues en total fueron cuatro carritos totalmente llenos de juguetes dios mio como te sientes estas orgullosa de tu compra nos hiciste gastar mucho pero bueno familia aqui tenemos el ticket tenemos el total de lo que fue por todo esto quieren saber cuanto fue estan preparados para saberlo dios mio cuéntale cuéntale la verdad yo pensé que iba a ser mas me sorprendio la verdad el precio pero fueron muchas cosas y hay muchas cosas demasiado grandes aqui pero fue un total de mil doscientos setenta y cinco dolares que eso es aproximadamente mexicano es como veinticuatro mil veinticinco mil pesos y pues nada aqui esta el ticket ahora llevo el momento de subir toda la camioneta espero que para todos amigos estamos en un dilema no cabemos no cabemos de verdad ya se llenó la cajuela y faltan dos carros que hacemos oigan pues ya vamos de camino al departamento si cupimos en la camioneta afortunadamente si entramos por el y viene ya aplastada por los juguetes vean esto hija espero que juegues con todos esos juguetes vas a jugar si? si si o no? si o no? si vas a jugar con tus juguetes si o no mi amor? la piensas mucho eh ah bueno pues gracias eh gracias por ignorarme te pasas que es buena para ignorar esta mujer vamos a ver cual es la reacción al tener todos los juguetes en un mismo lugar dios si estoy caminando wooo familia pues ya llegamos al departamento y al llegar la lindura mayor y mi hija se metieron al cuarto mientras yo acomodaba todos estos regalos no manches son un chino si se preguntan porque los acomode es porque queremos grabar la reacción de Kima al ver que todos los regalos que ella toco el dia de hoy literalmente se los compramos y los trajimos al departamento porque ella no sabe ella no entiende ella solamente ¿qué pasó aquí? esa muñeca se movió sola WTF que raro como les decía familia pues mi muñequita no entendía que pasaba porque ella veía muchos juguetes y nosotros se los quitábamos y los metíamos a un carrito y ella pues no sé a lo mejor pensó que solamente los tuvo un momento y ya y pues quiero grabar su reacción al ver que todos están aquí todos y esta muñeca diabólica que güey que rara pero bueno vamos a ir por la muñeca vamos a ir por Kimita a ver cual es su reacción amor ya esta acomodado saca a Kima trae a Kima mierda como nos vamos a llevar todo esto esto la neta esa muñeca da miedo todo lo que Kima tocó veamos su reacción mi amor venga venga trae un juguete mira ven 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 venga ven ven mira 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 Kima todos tus juguetes amor Muy bien mi amor todos tus juguetes Mami todo eso compraste Todo eso compraste Por cierto antes de comenzar a grabar desinfecté todo Porque ya saben que esto está duro Mami que hermoso mami Pero no puedes abrir nada porque son para navidades Y los tenemos que envolver Bueno si dice que abro varios no Pues voy a abrir unos cuantos No todos Tienen que envolver mi amor y luego Santa Cruz nos deja con nosotros Santa Cruz nos dijo que los teníamos que envolver y poner en un pino Pino Ay que escandalosa esta mujer Súper Trae manijo para ahorita Que hermoso ¿Cuál te abro mi amor? Tú dime cuál te abro Ya te está abriendo tu mamá ese ¿Cuál más? Este como que le gustó mucho también Sí Abre el esticio ¿Mona? Ya va tranquila Pero no se desespera Listo Tenga mi amor Tenga Dale un abrazo Dale un abrazo Dale un besito Ya lo desinfecté igual Ya lo desinfecté igual Igual a Timóquik Está chido Mira 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 Como que se asustó el pelerio ¿Cuál te abro mi amor? ¿Cuál te abro? ¿Este? Le trae ganas a este Te lo voy a abrir Ahorita te lo voy a abrir Mi amor No No Como no A ver Listo Listo ¡Guau papá! ¡Mira papá! Como me gusta jefe Mi amor ¿Tú bien? ¿Estoy bien? ¡Ay amor! Un abracito fuerte ¡Ay que hermoso! ¡Ay el abrazo! Como le gusta Amor, ¿todavía no puedes con eso? No A ver ¡Dámenlo! ¡Ay es duro! Vamos a durar horas y horas Abriendo regalos el día de hoy Sí Pero yo creo que es el momento de Subir el video Sí Yo creo que es el momento Igual no los vamos a abrir todos Porque de verdad son para navidad Son regalos de Kima De parte de Santa Que ella misma eligió Que ella misma eligió Así es Pues nosotros ya nomás le pasamos El ticket a Santa y Sí, sí, sí Por favor, Santa Por favor La mitad por lo menos Hombre, te llevas un crédito Y bueno, Team Hooky Pues esto fue todo por el video de hoy Esperamos que este video les haya gustado Lo suficiente para darle like Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Que van a aparecer aquí También las redes sociales de Hooky Love Van a aparecer aquí O vi los links de todas las redes sociales Se las dejamos en la descripción de este video Y bueno Team Hooky Nosotros nos vemos en el siguiente video Les mandamos un beso Adiós Adiós familia Los amamos Bye Bye